Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que en esta noche, Señor, nos des tu abundante bendición y luz espiritual para entender y comprender tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor, somos tuyo, te pertenecemos, somos tu siervo, tus hijos, Señor. Y venimos en esta noche a sentarnos en esta mesa espiritual para decirte, Señor, que nos des nuestro pan cotidiano, el pan espiritual que fortalece esta vida espiritual que nos diste. Mi amado Señor, toma el control de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos y abundante gracia nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hemos leído el libro de Corintios, segunda, capítulo 12, 7 al 10, donde el apóstol Pablo con una enfermedad, se ve con un ataque, diríamos así, en su cuerpo, de enfermedad, de dolencia, no se sabe a ciencia cierta de qué se trataba, pero sí, algunos erudictos, estudiosos de la Biblia, dicen que en alguna parte, Pablo dice, mira con cuán grande letra os escribo. Entonces, ellos dan a entender que podría tratarse de una enfermedad visual, ya que él quedó ciego, el Señor le hizo caer lo que tapaba su visión como escama de sus ojos, y asocian por ahí, que justamente un problema de enfermedad era lo que le aquejaba al apóstol, y él le rogó al Señor, él lo manifiesta tres veces, que lo quite, que le quite lo que tenía en su cuerpo, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder, se perfecciona en la debilidad. Por eso luego él expresa que él entonces, si esto es así, que el poder de Dios se manifiesta con gracia, con más fuerza, en su debilidad, entonces dice, bueno, entonces yo me voy a gloriar cuando me afrenten, cuando digan cosas de mí, me voy a gloriar cuando entre en aflicciones, me voy a gloriar cuando me persigan, me voy a gloriar cuando esté en angustia, cuando esté en necesidades, cuando esté en enfermedades, entonces en vez de quejarme, me voy a gloriar porque sé que todas esas cosas que me estén pasando va a ayudar para que se manifieste más el poder de Dios en mí. Por eso él dice, bueno, me voy a empezar a gloriar. En lugar de quejarme por las cosas que me están pasando, voy a empezar a dar gloria a Dios. ¿Me afrentan? Gloria a Dios. ¿Paso necesidades? Gloria a Dios. ¿Me persiguen? Gloria a Dios. ¿Estoy en angustia? Gloria a Dios. ¿Estoy en enfermedad? Gloria a Dios. De toda manera, sano o enfermo, voy a dar gloria al Señor. ¿Qué cosa no que a veces la persona está sana y ni siquiera un gloria a Dios dice? A ver, vamos a probar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos que aprender a dar gloria al Señor. Si estando sano damos gloria a Dios, entonces también estando enfermo, vamos a dar gloria y vamos a glorificar el nombre del Señor. Pero no vamos a mirar en esta noche sobre las debilidades que el apóstol Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, porque mi debilidad resulta que me doy cuenta que se manifiesta el poder de Dios, porque me afrentan y esto me lleva a mí a buscar a Dios y se manifiesta más el poder de Dios en mí. Estoy en necesidad y me lleva a aclamar a Dios, que Dios me bendiga, que me dé, y me lleva a que el poder de Dios se manifieste en mí. Es decir, todas las cosas que me pasan me llevan a mí a buscar a Dios, a centrarme más a Dios, a acercarme más a Dios y al acercarme más a Él, su gracia y su poder se manifiestan más sobre de mi vida. Pero no vamos a mirar sobre de eso, sobre las debilidades del apóstol Pablo, sino que en esta noche vamos a ver sobre lo que Jesús, el Señor, le dijo a Pablo cuando él le dijo, Señor, quita de mí este mal, esta dolencia, esta enfermedad. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante en el reino de Dios es la gracia de Dios? ¿Qué tan importante es, qué tan valiosa es y qué tan poderosa es la gracia de Dios que sea superior a las afrentas? Superior, que sea superior a las necesidades, que sea superior a las persecuciones, angustias, enfermedades. ¿Qué tan poderosa es la gracia de Dios que va más allá de todas esas cosas? Cosas que a la persona lo puede frenar, lo puede detener. Al final estoy esperando que Dios me sane y resulta que Dios no me sana. Yo paso, le pido a Dios, pero no pasa nada. Al final yo quiero que me saque de esta situación que tengo y tengo que estar luchando y lidiando. Al final, al final. Y en lugar de quejarse, ¿qué tan poderosa es que esta gracia va sobre todos los problemas, las situaciones, las cuestiones que Dios le dice al apóstol? El Señor le dice al apóstol, bástate mi gracia. La gracia de Dios, ¿qué tan poderosa es? ¿Qué tan poderosa es que hace que el hombre que crea, estando en su enfermedad y en dolor, su vida se va gastando como una vela, se va apagando como una vela y él va diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y da el último respiro para expirar y expira diciendo gloria a Dios. ¿Qué tan poderosa es esta gracia que la enfermedad no hace retroceder al hombre que ha creído? ¿Qué tan poderosa es esta gracia, qué tan importante es en la vida del cristiano que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Como diciéndole, es suficiente, ¿no ve que la gracia va sobre todas las cosas más allá? Bástate mi gracia, la gracia del Señor. ¿Qué tan valiosa es esta gracia y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo opera esta gracia? Esta gracia del Señor que le dijo a Pablo, bástate mi gracia, de esta gracia del Señor, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro dice lo siguiente de la gracia de Dios. Escucha lo que dice Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios no solamente está centrada en una cosa, sino que dice que la gracia de Dios tiene varias formas. Múltiforme significa múltiple, múltiple forma, múltiple manera. Entonces el apóstol dice, como buenos administradores, dice de la multiforme, es decir, de las varias formas en que la gracia de Dios se manifiesta. Quiere decir que la gracia de Dios tiene una rama, como un árbol que tiene rama de diferentes cosas que surge de la misma gracia, pero son diferentes maneras de manifestarse la gracia de Dios. Diferente, múltiple. Pablo, Pedro, él dice así, la multiforma. Entonces le dice a los hermanos, sean ustedes buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que se manifiesta de diferente manera y nosotros vamos a ver en esta noche alguna de las maneras en que se manifiesta esta gracia de Dios, la cual le dijo al apóstol Pablo, bástate, como diciendo, tiene que ser suficiente lo que recibiste para que puedas superar las cosas que te puedan llegar poniendo la vista en esto, en la gracia de Dios. Es decir, para que la gracia de Dios en los que han creído vaya y lo lleve hacia adelante, se tiene que conocer el valor que tiene la gracia de Dios, el valor. Porque si se desconoce el valor de la gracia de Dios, entonces es como que no fuese nada y tiene más valor la enfermedad. No, Dios no me sana, me voy de la iglesia. Tiene más valor el problema, el problema que tengo, no hay solución, me voy de la iglesia, abandono el Evangelio. Tiene más valor las persecuciones, me están persiguiendo, abandono el Evangelio. Entonces cuando se desconoce el valor de la gracia de Dios, se puede abandonar las cosas. Pero cuando se entiende y se ve el valor que tiene la gracia de Dios, entonces pase lo que pase, puede decir juntamente con el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni nadie, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a apartar. Partiremos glorificando y ensalzando el nombre del Señor, porque reconocemos que la gracia va más allá de mi enfermedad. Mi enfermedad me ataca, me lleva, me está llevando, y yo no miro a mi enfermedad, miro la gracia de Dios y digo, gloria a Dios, gracias, y sigo adelante. Mi cuerpo se va muriendo, pero mi espíritu se va renovando. Gracias, mi Señor, eres el Rey, el Dios soberano. Mi cuerpo se va apagando hasta dar el último suspiro, y antes del último suspiro digo, gloria a Dios, y me voy. Pero ¿qué es lo que llevó a este hombre a creer en Dios hasta ese punto, hasta el último suspiro? Entendió lo que era la gracia, la gracia del Señor, la gracia de Dios. Por eso le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Tiene que ser suficiente la gracia que te he dado, suficiente, y tiene que ser superior a todas las cosas. Por eso una vez que él entendió lo que es la gracia del Señor, entonces dice, bueno, entonces ahora entiendo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a gloriar, me voy a gloriar, me voy a gloriar. Cuando me afrenten, cuando hablen mal de mí, cuando me critiquen, cuando digan que ando según la carne, cuando hablen, no me importa, me voy a gloriar. Yo sé que cuando más hablen, es señal de que estoy caminando más firme en las cosas del Señor. Dios me va llevando, entonces por eso los perros ladran. Los perros ladran cuando se va caminando y se va haciendo la obra del Señor. Y pasamos, los que son de fe, entre víboras y escorpiones. Pero ellos van siguiendo y van avanzando rumbo hacia la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tan poderosa es esta gracia? Que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Quiere decir que no hay nada superior que uno pueda llegar a decir, no, pero por la afrenta que me hicieron, abandono. No, no, pero la necesidad que estoy pasando, abandono. No, usted lea las cartas del apóstol Pablo y va a encontrar que él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener mucho, la cartera rellena y sé tener nada, el estómago pegado a la espalda. Y eso a mí no me hace ni más ni menos en el Señor. No porque no tenga que comer soy menos. Y no porque tenga que comer soy más. Con y sin sigo dando gloria al nombre del Señor. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tan poderosa es la gracia de Dios que le dice al apóstol Pablo, bástate, como diciendo, tiene que ser suficiente la gracia que yo te he dado. Entonces, el apóstol Pedro, él ilumina los ojos y dice, cada uno según el don que ha recibido, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios que opera dentro de la congregación. Entonces, esta gracia de Dios tiene diversa forma y manera de manifestarse y de expresarse. Entonces, vamos a ver, primeramente, la gracia salvadora en el libro de Efesio, capítulo 2, verso 8, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, habla de la salvación y dice que por gracia sois salvos. Ahora, ¿qué es gracia? Entonces, usted va a buscar qué es gracia y dice que gracia es un regalo, es un don que no se merece y que el Señor se lo da. Y que no solamente es gracia, un don que se merece, que se recibe sin merecerlo, sino que también gracia es un poder habilitador para hacer cosas. Entonces, inicialmente, vamos nosotros a la salvación. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Esto lo dice para que ninguno se gloríe y piense que es salvo porque es muy bueno, sino para que todos caigamos en la humildad y levantemos nuestra voz para decir que si somos salvos, no es porque somos buenos, sino que es por la gracia de Dios, un don y merecer. Porque nuestra bondad, si se quitara la gracia, la suya y la mía y la de nosotros, sería insuficiente para entrar al reino de Dios. Insuficiente. No podríamos cumplir toda la ley, todos los requerimientos de la ley, los preceptos, porque la Biblia dice el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Entonces, no podríamos vivir. Nosotros nos medimos ahora y vemos que por más que haya habido y haya obras de fe manifestada en nuestra vida, son insuficientes para que no abra la puerta o la ventana de los cielos, la puerta para entrar, que necesitamos nosotros la gracia. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Es decir, somos salvos no por obra, sino por gracia. Entonces, la primera expresión y manifestación de esta gracia que vemos, dice que es la salvación. Por gracia soy salvo. Efesios 2.8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto que es la salvación no es de vosotros, pues es un don, un regalo, un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios es un regalo del Señor. Entonces, inicialmente vemos la gracia como qué? Vemos la gracia salvífica, salvadora, que nos salva sin obra, simplemente por fe, por creer. Entonces, el simple hecho de tener fe y de creer en Él nos lleva a la salvación. Hablo de fe, no hablo de conocimiento, porque el diablo conoce, sabe que Dios es uno, pero está perdido, no se va a salvar. No hablo de conocimiento, hablo de fe. Es decir, de creerle al Señor. El que cree en Dios, escucha a Dios, oye la voz de Dios, y obedece lo que Dios le habla porque tiene fe. Cree. Es una fe que está ligada con la obediencia. La fe en Dios es una fe que está ligada a la obediencia. El conocimiento de Dios no tiene ligación con la obediencia. Conoce, pero hace lo malo. Sabe lo que Dios dice, pero vives una vida mundanal humana porque Él conoce nada más, pero no tiene fe. Pero el que tiene fe dentro del corazón, no solamente que conoce y oye, sino que la fe va ligada con la obediencia y obedece a lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Porque esta fe nos lleva a nosotros a agarrar de la gracia, la gracia nos lleva a la salvación, pero esta gracia que nos salva, no solamente nos salva, sino que nos enseña. ¿Y por qué nos enseña? Nos enseña porque ya está ligada en esta fe la obediencia. Y cuando nos enseña, oímos al Señor y los que son de fe obedecen a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y van marchando con gozo rumbo a la ciudad celestial. Los que son de fe, no los que tienen conocimiento nada más. Conocimiento, el diablo se conoce la escritura más que usted, que yo y que todos nosotros. Cuando se enfrentó con el Señor, le citó las escrituras. Escrito está, le dijo Satanás, tírate abajo, está escrito. A sus ángeles maldará, escrito. Le citaba las escrituras, sabe mejor que usted y que yo las escrituras. Por eso nosotros necesitamos reconocer y entender lo que es esto, que es la gracia del Señor, que le dijo al apóstol Pablo, Bástate mi gracia. Y que luego Pedro, él habla de que esta gracia tiene múltiple forma. La multiforme de la gracia del Señor. Y que inicialmente, iniciamos mostrando una de las facetas de la gracia de Dios, que es la salvación. Salvo por gracia, no por obra, sino por medio de la fe, porque la salvación es un don, es un regalo de Dios. Entonces, inicialmente vemos la manifestación de la gracia como salvación. Ahora dice multiforme. ¿Qué otra forma es? Vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo, perdón, capítulo 14, no 12. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 1, dice así. Escuche bien. Aconteció en Iconio, que entraron juntos, habla de Pablo y Bernabé. Aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera, que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. Así que entraron a un lugar, dice, y predicaron. Y el escritor dice, hablaron de tal manera, como diciendo, pero de una forma increíble. Y no estaba hablando y diciendo, dijeron cosas sensacionalistas, que los oídos de los que escucharon se asombraron. No, sino que dice que hablaron, hablaron de tal manera, había algo que surgía de ellos, que hablaron de tal manera, que una gran multitud, una gran multitud creyó en el Señor. Es decir, algo había en ellos que lo impulsaba, y algo que cuando ellos hablaban, se metían en el corazón de lo que escuchaba, le temblaba el corazón y querían recibir a Jesús como su Salvador. Porque la forma y lo que el Espíritu operaba en el corazón de los oyentes, lo hacía reconocer que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Porque tú observas que no dice qué es lo que dijeron. No dice, y dijeron tal y tal y tal cosa. No dice, sino que dice, hablaron de tal manera. ¿Y qué era eso que hablaron de tal manera que producía conversión en las personas? Vamos a verlo en el libro de Lucas, para que podamos llegar. Lucas capítulo 4, verso 21, dice así, y vamos al Señor Jesús. Y comenzó a decirles, Entonces, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Entonces ahora juntamos, Hecho 14.1, con este pasaje de Lucas 4.21, Y ahí nos damos cuenta, no se trataba de lo que decía, sino de lo que salía. Una forma de hablar donde el Espíritu de Dios estaba sobre de ello y la gracia. Porque ahí es donde queremos ir ahora, que es justamente la gracia, la gracia para hablar la palabra de Dios. No hablo del conocimiento de lo que la Biblia dice, sino de lo que fluye del transmisor. Es decir, del mensajero de Dios, lo que sale dentro de él, que comunica lo que escuchan y se convierten al Señor. Y no se trata de palabras de sabiduría, profunda inteligencia, sino la gracia, la gracia. Por eso dijimos en una oportunidad que Pablo le escribió en iglesia y le dijo, yo iré a verlo. Y cuando vaya, no voy a ir a oír las palabras humanas, sino el poder que opera en ustedes. Ustedes me pueden repetir. Y dice el apóstol Pablo, San Juan capítulo 5, verso 28. Y en Mateo 4.27. Y allá Apocalipsis 13.12. Y allá, me puede citar toda la Biblia de punta a punta. Pero si no hay gracia de Dios, es una computadora usted. Bla, 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 bla. Es una computadora, habla y habla. Y la escritura y en tal lado y en tal lado y no produce nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Gracia. Cuando Jesús hablaba, no aburría. Cuando Pablo hablaba y Bernabé, dice, y hablaron de tal manera, ellos no estaban aburriendo. Uh, este ya empezó. No, no, había algo que lo atraía. Porque la gracia produce atracción. Es una forma atractiva donde la persona, el espíritu de la persona está atento. Hay algo que fluye, algo que se mueve, algo que sale de él. Una mujer se acercó, estiró la mano y tocó el verde, el borde de la vestimenta. Y dijo, Jesús, ¿quién me ha tocado? Señor, todos te están empujando. ¿Cómo pregunta? Ha salido virtud de mí. Ah, gracia de Dios. La gracia de Dios en operación a través de la sanidad a una persona. La gracia, algo que fluye hacia afuera y que opera en el corazón de lo que escuchan. Por eso dice el libro de los hechos, y hablaron de tal, pero no se trata de las palabras que dijeron. Se trata de lo que fluía de ello hacia las personas que escuchaban. De la gracia de Dios que entraba en operación. Que es lo que dice justamente Lucas en el capítulo 4, verso 22, dice, y estaba enmaravillado de las palabras de gracia, palabras de gracia. Quiere decir que es otra faceta más de la gracia de Dios en la manifestación de la forma de hablar. Por eso dijimos, gracia es un don inmerecido que tiene que ver con la salvación. Es salvo por gracia, es un regalo. Pero también gracia es un poder habilitador. Un poder habilitador para hacer diferentes cosas. Un poder que lo habilita para hablar de tal manera que una multitud de gente se convierta al Señor por la palabra que habló. Y no por el conocimiento, sino por la gracia. ¿Me entienden lo que quiero decir? No se trata del conocimiento, se trata de lo que sale, fluye de adentro, que tiene que ver con la gracia de Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que fluye hacia otro para salvación. Los fariseos, con toda la letra y la ley y todo lo que tenían, porque Jesús dijo sobre la cátedra de Moisés, dice, ahí se apoyaron los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés, con la cátedra que tenían y el estudio y el conocimiento, dice, rodeai mar y tierra, mar y tierra, para ser un discípulo, un procelto. Y acá hablaron cinco minutos, dice, y la multitud creyeron. ¿Qué había detrás de ello? La gracia de Dios, la gracia, la gracia que la iglesia del Señor necesitamos. Por eso es que el apóstol Pedro, él habla y dice, la multiforme, tienen que saber que esta gracia que a nosotros nos ha salvado, no solamente nos salva, sino que nos enseña a renunciar de las obras malas e impía, pero a su vez, esta gracia que también nos salva, tiene un poder que lo habilita para hablar de tal manera que una gran multitud crea a las palabras que está escuchando. Entonces, es un poder habilitador que lo habilita para ciertas cosas. En este caso, para la predicación. Estaban todos maravillados, escuchando a Jesús, de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, Pedro dice, la multiforma, la multiforma gracia de Dios, buenos administradores de lo que le es concedido, la multiforma gracia del Señor. Entonces, ¿de qué otra manera se manifiesta la gracia de Dios? ¿De qué otra manera? Vamos a verlo, Colosense, capítulo 3. Este poder habilitador que habilita a su poseedor para administrar algo. Uno, la salvación. Dos, la forma de hablar que penetra en el corazón. Y lo tercero, Colosense, capítulo 3, verso 16, dice así. La palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cantando con qué? Quiere decir que el que canta no tiene que ser un desgraciado, porque si el que canta es un desgraciado, no produce nada. Pero si el que canta, canta con la gracia del Señor, entonces produce cosas. Todos podemos cantar, pero una cosa es que esté la gracia de Dios para hacerlo. Hay montones de músicos y montones de cantores, pero no todos tienen la gracia. Cuando está la gracia de Dios administrada, se está administrando con la gracia de Dios, lo que canta produce en el corazón, en los hermanos, en las hermanas. Tienen ganas de levantar los brazos, de glorificar al nombre del Señor. Otros tienen ganas de tirarse por tierra en adoración delante del Señor. Otros glorifican a Dios, otros lloran, lloran delante, porque se encuentran delante de su Señor. Es decir, la gracia produce cosas. Entonces, esta gracia en la administración de las canciones, dice el apóstol, cantando con gracia, con gracia, predicando con gracia, orando por el enfermo con gracia. Siempre debe estar la gracia de Dios para hacer el trabajo. Entonces, la salvación por gracia, la predicación por gracia, y ahora vamos la canción, los cantores, cantando con gracia. Y siempre la gracia tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios. Porque ¿de dónde fluye la gracia? Del Espíritu Santo del Señor. Por eso, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos. Porque si no hay esa llenura, va a haber como un vacío. Yo tengo el Espíritu Santo, pero aburre. Fíjese qué clase de espíritu. Tengo el Espíritu de Dios. Sí, pero algo está pasando. Fíjese en su vida qué hay. Fíjese, fíjese. Algo está fallando ahí. Entonces, nosotros necesitamos de la abundancia del Espíritu de Dios, de la abundancia del Espíritu Santo, para que esa gracia se exprese, se manifieste. Usted mire, mire al Señor. Fue al desierto, fue tentado. ¿Y cómo volvió del desierto? ¿No dice que volvió en la llenura del Espíritu de Dios? Entonces, volvió lleno del Espíritu Santo del Señor. Entró en la sinagoga y estaban todos maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca de él, a causa de la abundancia del Espíritu de Dios que había en él. Por eso no tenemos que conformar, no, no, yo tengo el Espíritu Santo. Es más muerto que uno que está para ser sepultado en el cementerio. Así, una vez, hablando con un hermano, le digo, usted tiene que buscar. Y yo, no, yo tengo el Espíritu Santo. Una cara de muerto, vacío, seco. Yo tengo el Espíritu Santo. Le enseñaron, pero no tenía la experiencia de la presencia del Espíritu de Dios. Y acá hablamos de la experiencia de la presencia, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué es la presencia? ¿Qué siente cuando la presencia? No, el Espíritu Santo está. No, está. Y le pregunto a usted, ¿usted qué siente con la presencia? No, hay un fuego que me envuelve, me llena, no sé, una cosa hermosísima. Ah, ¿ves que no es lo mismo? El conocimiento y la experiencia son dos cosas diferentes. No se quede con el conocimiento. Vaya a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, a la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y a la experiencia de la gracia de Dios que surge del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo tareas, ya sea predicar o ya sea, hermanos, cantar en este caso. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tan poderosa es esta gracia? Bástate mi gracia, le digo. ¿Qué tan poderosa, qué tan valiosa, qué tan importante es? Porque es la gracia salvífica, es la gracia que hace que la persona hable de tal manera que crea una multitud y es la gracia que también lleva a cantar de una manera que produce en el corazón de lo que escucha. Entonces, es la gracia del Señor que nosotros la necesitamos. ¿De qué otra forma se manifiesta esta gracia? Porque dice multiforme. Multiforme gracia del Señor. Vamos a verlo en 2 Corintios, capítulo 8, verso 1. Y habla también de esta multiforme, múltiple faceta de la gracia de Dios que se manifiesta. 2 Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Y cuál era la gracia de Dios que se le dio? Ellos no eran coditos, ni eran personas que escondían la mano, sino que eran personas que abrían la mano. Abrían la mano al necesitado, abrían la mano a las necesidades. Entonces, como ellos abrían la mano, aunque eran pobres, el apóstol dice que de su profunda pobreza, dieron más allá de su fuerza. Aunque eran pobres, pero ellos tenían en su corazón el deseo de ayudar. Qué triste que aquellos que tienen, no tengan el deseo de ayudar a los necesitados, sino que cierren su mano, su puño, y nunca quieran extender. Bueno, la gracia de Dios lleva en la llenura del Espíritu a ver la necesidad, porque Dios da pan al que come y Dios le da simiente al que siembra. Entonces, ellos se acostumbraron y han aprendido a sembrar, es decir, a dar, a ver la necesidad y a cubrir, porque en su corazón tienen eso por la gracia de Dios y el Espíritu de Dios que está en ellos y que los lleva a ver la necesidad y a querer ayudar. Si no lo tenemos al levita, conocedor de la Escritura, miró al necesitado, hizo de cuenta que no vio y siguió de largo. Lo tenemos al sacerdote, lector de la palabra, un conocimiento tremendo, vio al necesitado y siguió de largo. Pero vino uno que no era un estudioso de la palabra de Dios, lo miró y tuvo misericordia. ¿Qué es lo que conmovió sus entrañas? Porque sabe de dónde surge la misericordia, surge del amor. Y Dios es amor y donde está el Espíritu de Dios se manifiesta la gracia de la misericordia y la gracia de la ayuda, la gracia de dar. Lo levantó, lo curó, lo subió a su caballo, fue al mesón y pagó por él. Y le dijo, si te gastas de más, ponelo a mi cuenta. Cuando yo vuelva, te lo pago. La gracia de dar. Los macedonios, ellos tenían profunda pobreza, pero ellos siempre tenían algo para dar. Y si no tengo para darle nada, sabe, quiero ir a su casa a ayudarlo. Le voy a ayudar a hacer esto, le voy a arreglar la luz. Yo no tengo para darle, pero no sé, algo, le voy a cagar una zanja si le hace falta. Algo tiene interiormente la gracia de Dios, lo lleva a ayudar de cualquier manera, lo lleva, lo impulsa a la gracia de Dios. Porque es la multiforme, la multiforme gracia del Señor que se manifiesta en la iglesia. Entonces en Macedonia el apóstol dice lo siguiente. Os hacemos saber la gracia de Dios que se dio en la iglesia de Macedonia. Son pobres al extremo. Pero qué colaboradores que son. Son pobres al extremo. Y escucharon que en Jerusalén había necesidad y mandaron. Y nosotros dijimos, pero si ustedes no tienen casa y quieren traernos. Y ellos nos pedían, por favor, que les recibamos para los hermanos. Miren lo que es. Sacaron sus chapas para dárselo a otro. Se quitaron la sombra para darle a otro. La abundancia, gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Que es la gracia de dar. La gracia de dar. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Que de su profunda pobreza han dado más allá de su fuerza. Pidiéndonos, por favor, que recibamos las cosas que nosotros hemos juntado para ayudar a los necesitados. Entonces, volvemos a lo que le dijo a Pablo. Y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. Y yo estoy pidiendo por esto, pero Dios no me contesta. Pablo, bástate mi gracia. Y volví a insistir, porque yo necesito que me sane la sanidad y yo la necesito. Pablo, bástate mi gracia. Y por tercera vez, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes sanarme. Haz una obra, si sanaste a todos, me lleva a mí, que haga sanidad en otro. Y resulta que a mí no me sana. ¿Y qué decimos de esto? No, una sola palabra, Pablo, que es bástate mi gracia. Así que el enfermo oraba por otro y los otros se sanaban. Y él seguía en su enfermedad. Bástate mi gracia. Mi gracia. Entonces, ¿qué tan importante es la gracia de Dios que nos ha sido dada? Esta gracia multiforme, gracia de Dios, se esparce de diferente manera. Nosotros, estas son alguna forma de la gracia de Dios que nosotros hablamos, que se manifiesta. Pero hay un montón de forma más que el Señor manifiesta su gracia en el corazón de aquellos que las han recibido. Por eso, Pablo, escucha bien lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Escucha bien. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. No, que si Dios le dio una gracia para hacerlo, que no sea en vano. No, sí, Dios me dio en ayudar, pero yo no ayudo. No, sí, Dios me dio para cantar, pero yo no canto. No, sí, Dios me dio que le dé algo a alguien, pero yo no lo hago. No la tenga en vano. Le fue dada la gracia, esa gracia a usted para ser. Entonces, el apóstol Pablo dice que no reciban la gracia en vano, que no sea en vano. La gracia de Dios, que Dios puso en su vida, y usted no haga uso de esa gracia que Dios le dio. Y no haga uso de ella, no haga uso. Lo tenga a un costado, como aquel que escondió el talento que le dio para devolvérselo a su amo cuando venga. Y cuando vino su amo, le dijo, mal siervo, te lo di para que lo multiplique. No para que lo guardes, te di la gracia para que haga uso de ella. Para que viendo al enfermo, lo socorra. Para que viendo al necesitado, lo ayude. Para que viendo al enfermo, vayas a visitarlo. Para que viendo la necesidad, extienda la mano. Te di la gracia para hacerlo. Por eso es que dice el escritor, no reciban en vano la gracia de Dios. Que la gracia que han recibido para llevar a cabo una tarea, no sea en vano. No sea en vano, sino que hagan uso de la gracia que el Señor le ha dado. De diferente forma, por eso dice la multiforme gracia del Señor. Y por último, con esto finalizamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Mire el consejo del apóstol. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced. Está diciendo, no hagan menguar. Está diciendo, no reciban la gracia de Dios en vano. Han recibido una gracia para hacer algo, para llevar a cabo algo. Y usted sabe la gracia que recibió, porque usted lo siente dentro suyo, una gracia dada de parte del Señor. Entonces dice, creced. Deben de crecer en la gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia? Haciendo uso de lo que Dios le dio. ¿Cómo crece el que tiene la gracia para cantar? Cantando con gracia. Cantando. ¿Y cómo va menguando? ¿Y cómo está recibiendo la gracia en vano? No cantando, quedando mudo. No canta. Entonces ha recibido, está recibiendo la gracia de Dios en vano. Entonces dice, creced. Dios le dio esa gracia. Mire, hay hermanos que ellos entendieron lo que es la gracia de dar y ellos nunca se detienen de dar. Porque ellos descubrieron que dando, Dios le da. Y quedando, Dios nunca le deja la mano vacía. Siempre le retribuye, porque Él da pan al que come y Él le da grano al que siembra. Entonces, como descubrieron eso, nunca jamás cierran la mano, sino siempre la tienen abierta. Por eso es que ellos son el medio por donde otros reciben bendición. Cae la mano de ellos y surge y va hacia alguien. Pero sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Y nunca se termina la gracia de Dios. Nunca se termina. Por eso dice Pedro, creced. Antes bien, creced en la gracia. Creced. Hagan uso de la gracia que el Señor les dio. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Tiene que ser suficiente? Sí. Gano poco. Bástate mi gracia. Estoy enfermo. Bástate mi gracia. Me están persiguiendo. Bástate mi gracia. Estoy en angustia. Bástate mi gracia. Tengo necesidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cierre sus ojos un momento. No importa la situación que esté pasando. Las afrentas, las adversidades, las persecuciones, las angustias, las enfermedades, las necesidades. No importa. Mire al Señor Jesús. Levante sus ojos y mire al Señor Jesús. Levante sus ojos al lado alto. Su socorro a venir siempre de su Señor. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Oramos. Mi amado Señor. Alabamos.